Hola, ¿cómo estáis? Soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vengo a hablaros sobre Un December, así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! Bueno gente, Un December, nuevo juego, free to play, ¿vale? RPG, que importante, estará totalmente traducido a español, por lo que encontraremos tanto su interfaz, como tema de descripciones de objetos, diálogos, etc. Todo totalmente en español, eso sí, el doblaje será en inglés. Como ya he dicho, se trata de un RPG, ¿vale? Un juego de rol, multijugador, con cooperativo, con sistemas tanto PVE como PVP, importante. Además, un título que será lanzado tanto en iOS como en Android, como en PC, a través de la plataforma de Steam, ¿vale? Cosa que cada vez es más frecuente y también es que es inevitable este tipo de cross entre teléfonos y ordenadores. Algo que me preguntáis también mucho, es que será compatible con el uso de mando. Un December será lanzado el próximo día 12 de octubre, tal vez se haya escogido este día, ¿no? Por alguna referencia respecto al lore del juego, ya que son 12 los seres divinos en los que se dividió la luz, según nos cuenta la propia introducción del mismo. No lo sé, en cualquier caso, es que tenemos esta fecha a la vuelta de la esquina, ¿vale? Quiero decir, y como he mencionado en el título, es que se trata de una buena alternativa a otros RPGs, también free to play, gratuitos que tenemos. He visto en varias páginas de reseñas, de análisis, que la gente lo está comparando mucho con el Lost Ark. La verdad que después de haber estado jugando la demo, si tenemos que compararlo con alguno de los free to play, realmente con el Lost Ark, más allá de similitudes en el apartado gráfico, lo que sería en mapeado, entornos o en el diseño de alguno de los personajes que sí que nos puede recordar de forma vaga lo que encontrábamos en el Lost Ark. Todo lo referente a mecánicas, jugabilidad y demás, a mí me recuerda mucho más lo que sería Diablo en sus orígenes, Diablo 1, Diablo 2 o por supuesto al Poe, ¿vale? Ya que si lo tenemos que comparar con algún juego gratuito, yo es que encuentro muchas similitudes con este título, con el Path of Exiles. En cuanto a lo que UnDecember nos ofrece, tenemos una progresión de personajes personalizada, sistema de runas, combates de raids, sistema de PvP, como ya había dicho, ¿vale? Y muy importante, tenemos la demo disponible hasta el día 10 de octubre en Steam. Por lo que si alguno lo quiere probar, que realmente yo considero que es la mejor forma de saber lo que te transmite un juego, todavía tenéis tiempo de hacerlo, ¿vale? De descargar esta demo y probar la jugabilidad y las mecánicas del juego. Por lo demás, tenemos un tipo de interfaz y de mecánicas que ya digo que nos resultará bastante familiares debido a las similitudes que guarda con otros títulos. Y la verdad, debo decir que yo estuve jugando la demo y me dejó sensaciones variadas. Así que, pues, si os interesa el juego y os gustaría un vídeo más entrando en profundidad, más denso, explicando un poquito más las mecánicas y mi experiencia después de haberlo probado, pues me lo podéis dejar aquí en comentarios, gente, y con mucho gusto os lo traeré al canal. Espero que os haya gustado este breve vídeo. Como siempre, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada sobre este y otros muchos títulos. Cualquier cosa que queréis añadir, como siempre, en mi Twitter, arroba jugogames con tres y o en mi Twitch, jugo con tres y barra baja tv. Donde este próximo día 12, con su lanzamiento, estaremos metiéndole mucha caña en stream. Así que, dicho todo esto, me despido, pero tan solo, hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.